Yo creo que es una trampa esto para que el señor intendente venga y vea porque no puede ser que en este momento, en esta era que estamos podamos tener este problema de sumidero que hay acá porque es un peligro ¿para qué? Para los traseuntes, para los coches, para los seres humanos que vivimos en este sector. ¿Por qué? Porque es un problema que existe hace ya de tres años y todavía sigue así. Taparon todo el zanjón pero dejaron estas bocas de tormenta, no sé para acá que son peligrosas. ¿Para qué? Para nuestra sociedad. Contaminación, trae enfermedades, bichos, ratas, de todo hay acá. Esto es un desastre y como esto hay seis de acá a la circunvalación.